...y a la dieta, yo, en todo. Piensen que los Beatles no eran los Beatles, no eran alguien a respetar. No, no, no. Estos cuatro boludos, con este corte de pelo como unos imbéciles. No, no, el mismo señor que le dijo lo del éxito, que le está gritando boludo, fue el que le dijo cortate el pelo así. Ah, claro. Entonces le dijo, tienen que ser menos boludos, venga para acá. A mí me llama la atención que fueron a grabar de saco y corbata. Que cuando están en la grabación, tipo ya a las 8 de la noche, porque era una sesión completa, que están con la corbata suelta, como diciendo, esto es lo más rockero que hacer. Mirá cómo me arremangó la camisa. Fueron a la oficina. Sí, claro. Fueron a grabar Don't Me Do, Help, Help. Fueron a grabar el primer disco de forma... Pero de oficina, voy a andar, saco y corbata, vas a ir a grabar. Sí, voy a ir a baby row, perfecto. Lleva tu lonchera. Claro, claro. Por un laburo. Gracias, mami. Tres años después, iba a nacer Richard Melvin Hall. Moby. Ah, muy bien.